buenos días amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal gente de guate esperando que todos se encuentren bien donde estén entonces el día de hoy nosotros aquí vamos a mostrarles un vídeo va venimos a trabajar entre la milpa y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a tapiscar entonces acompáñanos en este vídeo allá están todos los compañeros vamos a ir a ver qué es lo que nos cuentan de bueno entonces como pueden ver amigos aquí aquí ya están buenos los mazorcas para tapiscar los ya se puede ver todo lo interesante que está por acá dentro de la milpa entonces aquí están los compañeros ya trabajando un saludo a todos ahí los que nos van a ver un fuerte abrazo a la distancia pues aquí estamos ya tapiscando porque llegó el momento verdad que la milpa ya está bueno para tapiscar ya está bien seco y ya fácil se corta entonces allí ya echándole ganas ahorita como que cuesta un poquito porque están nublando cuando está seco todo esto rápido yo también tengo manos rápido entonces se van más rápido todavía de lo normal es cierto más al rato tal vez va a calentar el sol ya va a estar mejor verdad entonces nosotros aquí está trabajando carlos y entonces aquí ya echándole ganas al trabajo verdad aquí pues aquí nos está ayudando el jener también yo creo que se adelantó sólo está sacando los más grandes del surco es sí entonces la verdad que aquí siempre verdad en grupo hacemos siempre el trabajo nosotros porque así abunda más entre más pues más rápido es el trabajo entonces aquí estamos con el grupo completo trabajando el grupo se hace maravillas entonces hablando de maravilla suscríbase a nuestro canal los que no están suscritos ahí les invitamos a suscribirse y que activen la campanita de notificaciones para que youtube les manda esa notificación cada vez que nosotros subimos un nuevo vídeo también entonces acá con nosotros está trabajando brenda qué tal amigos pues así es aquí estamos trabajando nuevamente en el campo ya que pues recogiendo ya la cosecha que dios nos dio en 2020 entonces ahorita ya estamos ya recogiendo porque también ya ya es el tiempo de recoger la tapita si no pues se va a pasar y se seca mucho lo como los gorgojos entonces ya es de recogerlo ya así es y está bonito el clima ahorita en la mañana está fresco qué bueno qué clima bueno nos tocó como como nos quiere dios a nosotros porque no nos vamos a quemar debajo el solito ahora cinco horas sin nada estamos porque ya cuando viene el sol sí hay que cubrirse bien porque quema mucho pero ahorita gracias a dios no hay tanto no hay tanto calor y eso hace que la tusa no pica también ajá cuando hay mucho calor la tusa como rápidas son ahorita no ahorita está bonito el clima así es entonces también amigos aquí vino con nosotros don Jenner cómo estás don Jenner bien ya estás bien pero lleno de espinas ahí estoy viendo cómo está tu pantalón ya se lleno de mozote ahorita por gusto me lo voy a quitar porque igual se va a llenar otra vez de espinas sí porque hay bastante aquí entonces aquí venís a ayudar a todos los compañeros ¿verdad? ajá pero así tan siquiera me dan un olor te van a dar tu mazorca mazorca el olor es así muy bien entonces ahí se puede ver ya ya van haciendo un pequeño montón aquí los compañeros porque así cuando hay bonita mazorca rápido se junta pues entonces ahí está también Marvin el más trabajador del grupo bueno así dicen los suscriptores no así digo yo así aquí seguimos con la tapizca que hoy nos venimos a tapizar porque ya es tiempo de la tapizca y probablemente nosotros así lo lo hacemos montón por montón ¿verdad? porque llevar un costal llenando cuesta más y se cansa más uno bueno eso mejor solo tiradas así hacemos varios montones para que nos camina más no llevamos costales y también ahí hay varios tiradas pero esas tiradas ya no tienen lo que es ya lo venimos a recoger en un video anteriormente que ya habíamos hecho si pues ajá entonces así lo hacen va al estilo ¿cómo te digo? al estilo antiguo también al estilo antiguo ajá luego que nosotros lo hacemos llegar para más y ahí ya después ya cuando terminamos de la tapizca empezamos vamos a empezar a llenar los costales y llevarlos así como nosotros lo llevamos unos costales llenos y hay otros que en caballo lo vienen a traer ajá sí porque aquí estamos digamos como algo estrecho no es tan fácil que viene carro o algo así ajá solo vamos a tener que llevar a la pura espalda a la pura nuca muy bien entonces amigos ahí coméntenos quién del grupo es el más trabajador si será Marvin, será Brenda, tal vez Carlos o Doroteo no sé quién será el más trabajador ahí déjanos un comentario y le vamos a dar un premio al que es más trabajador ajá yo creo que es el que va detrás de cámaras ajá sí porque a veces las apariencias engañan más ajá así como yo supuestamente me paso grabando pero cuando dejo la grabación ahí soy el más veloz que todos supuestamente parece flash aquí el compañero Oscar cuando se pone a trabajar cuando ya no graba parece flash ajá muy bien entonces también allá hasta el tellito comúnmente nosotros lo llamamos aquí en la familia pues así es amigos pues allí los animalitos ya se nos están adelantando también ya tienen bastante hambre si no los recogemos así van a parar todas nuestras mazorcas pero qué animalitos que comen los pájaros serían los pájaros los ratones los ratones son los que están acá allí pues aquí eso comúnmente nosotros lo llevamos así estos grandes para agarrar la tusa verdad para hacer los chuchitos que hacemos aquí en Guatemala verdad mi mamá lo hace bastante igual también yo me imagino que este tamaño de mazorca lo vamos a agarrar para semilla para el siguiente año porque como es grande verdad para seguir mejorando también nuestra semilla para que así siempre nos está saliendo así grande y nos abunda también al momento de granarlo ahí el maicito ajá estoy viendo que si hay bonito bonito maíz digamos o bonitas mazorcas porque mira esto también Cali está bien grande si como pues este año pues lo cuidamos mejor que los otros años digamos va porque allí pues los que nos han acompañado desde siempre verdad hay unos videos donde nosotros venimos limpiando esta milpa cabal entonces allí está bien bonito y la verdad que si nos salió bastante bonito esta cosecha dios nos bendició bastante este año como todos los años verdad pero este año en especial está mejorcito ajá está mejorcito entonces aquí pueden ver amigos no no es mucho lo que tenemos aquí pero primero a dios vamos a sacar algo de de maízito por acá muy bien entonces podemos ver que también aquí ya empezaron a hacer otro pequeño manojo manojo digo otro pequeño montón y usted está haciendo otro pequeño manojo de mazorca de cabera leña otro pequeño ahí otro pequeño bulto ajá porque así se hace verdad porque como hacemos varios bultos porque como vamos recorriendo ahí lo tiramos de este lado lo tiramos para acá entonces hay que hacer varios bultos ahí pues en los costalitos ¿verdad? lo vamos a enseñar despuesito ahí siempre al pendiente de nuestros videos que en este canal tuvimos cosas bastante interesantes ahí cuando las muchachas cocinan ahí de repente ustedes no saben cocinar ahí las muchachas siempre dando recetas ahí para la cocina ¿verdad? claro y ahorita también ya como que empezó a salir el sol ya nos está iluminando un poquito ya se ve que ya va saliendo el sol ya se va a poner se va a poner mejor la cosa ya nos vamos a poner a sudar aquí debajo del sol también si claro muy bien entonces Marvin creo que pasó en la tienda también comprando algo para la refa dice pero no se invita no sé que está comiendo ahí vamos a hacer prendo un dulce para endulzar la boca para endulzar la vida para endulzar la vida y no llevar la amarga y aquí también necesitamos vamos algo rápido creo que Brenda se fue hasta allá si nos le va a topar a Carlos con su surco si la Brenda se este Carlos nos gana porque como son tres nosotros solo uno nos vamos así es entonces voy a ir a ver por allá donde está Brenda también para ver qué es lo que lo que está haciendo a lo mejor le abunda bastante o no entonces amigos por allá pueden ver también un pino por allá grabamos un vídeo un día donde donde se subieron ahí los muchachos en ese árbol ahí pueden ver el vídeo también en nuestro canal cuando hicieron una competencia y se subieron en ese pino que pueden ver allá entonces ahí se puede ver la mazorca también que ya tenemos juntado entonces hasta por allá está Brenda ya echándole ganas al trabajo también dije que estoy trabajando pero por qué tan por qué tan sola y triste el trabajo que como aquí ya se agarra por surco porque si lo vamos a agarrar así lo vamos a agarrar así desparejo van a quedar matas que no se va a llevar lo que es la mazorca ajá entonces por eso es que hay que agarrarlo por surco aquí también está haciendo el favor de comer el ratoncito que tiene hambre si ya lo comió va ya se lo terminó eso lo dejó lo que es el por eso por lo mismo es que se recoge antes lo que es estas mazorcas porque el animal se lo come si pues y seguimos tapizcando con la tapizca ahí está nuestro otro perro también el famoso polar que ahí anda no se pierde también ya anda coleando ajá ya siempre anda por acá con nosotros solo porque a veces se esconde va a no querer salir en los vídeos no quiere salir polar ajá muy bien amigos entonces espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos pronto con otro vídeo